Aleluya El gozo del Señor es nuestra fortaleza Venga vamos Unidos iglesia Levantamos un amor Por sanidad y detención Muéstranos los peores Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide y doy Su libertad es la pasión Fórmanos con tu valor Por el Espíritu Santo Que el cielo separece en el bosque No hundaros Y en el desierto protegido Dios, vivas con amor Osana, ley de salvación Osana, Dios santísimo Osana, Jesucristo Jesucristo es Rey Osana, ley de salvación Osana, Dios santísimo Jesucristo es Rey Levantamos un amor Por sanidad y redención Cuéntanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad es salvación Armanos con tu corazón Armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo, que el cielo separece en el bosque Que el cielo separece en el bosque El salvador, que el cielo separece en el bosque Y el cielo separece en el bosque Como tu lugar Como tu lugar Como tu lugar Como tu lugar En tu iglesia En tu casa En tu casa Osana, Dios santísimo Osana, Dios santísimo Por redención Por sanidad interior Vamos Osana Osana, Dios santísimo Por sanidad Por sanidad Por sanidad Osana, Dios santísimo Ahora escucho el amor De tu corazón Con todo ahí Osana, Dios santísimo Osana, Dios santísimo Osana, Dios santísimo Ahí paramos Osana al Rey de salvación Osana, Dios santísimo Osana, Jesucristo Jesucristo es el Rey Osana, Rey de salvación Osana, Dios santísimo Osana, Dios santísimo Osana, Dios santísimo Jesucristo Jesucristo es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Dígalo Que reina en tu vida Con poder Con amor Y con la autoridad Que te ha dado Para perceder Para pelear Por los tuyos Aleluya Que reina en tu vida Que reina en tu vida Que reina en tu vida Que reina en tu vida